y que la gente miren este es un challenge que está haciendo curso light que son 10 mil dólares obviamente ni en pedro no vamos a ganar el premio pero vamos a tratar de jugar esto por diversión entonces lo que tú tienes que ir haciendo es tratar de predecir quién es el que va a ganar de cada encuentro y pues elegir un ganador un campeón no de la league entonces para empezar yo entre juárez y los ángeles he dado de ganador a los ángeles entre san ley y león he dado de campeón ha quedado de ganador perdón a león entre los ángeles y león he dado de ganador a los ángeles porque porque le ha ganado dos veces en las últimas dos ocasiones que se han enfrentado y una fue la final de la concacaf entonces yo creo que los ángeles va a querer tiene esas ganas de ganar que va a ganar entonces entre los white cap y tigre yo digo que va a ganar tigres entre monterrey por land hoy por monterrey tenemos un clásico regio tenemos aquí no sé a quién pero es que tigre gana dominando tigre gana imparable así que yo le voy a dar el gane a tigres entre columbia y venezolta y la voy a dar a columbia es toluca y el sporting toluca entre chicago y y américa y voy a decir américa ya que chicago perdió ante puebla pero por los puntos pasó así que voy por y américa y aquí voy por cincinari por esta parte united y fiel adelfia union voy por philadelphia union entre new york y new york este clásico va a estar bueno lastimosamente se enfrentaron juntos sea en contra ahorita en 16 pero yo diría que va a ganar new york fútbol club es que ahorita los dos equipos anda muy bajo de la tabla y por yo voy a decir que va a ganar new york porque sea el gano lo mismo querétaro y pumas pumas dominó 3 a 0 y querétaro anduvo muy bajo así que voy a decir que va a ganar pumas en teatlas y new orleans piense que aquí yo creo que le voy a dar en la posición no sé en qué posición está new orland dame un momento déjeme chequear ok entonces acabamos de cometer un error este no es new orleans sino que es new england entonces y este va en segundo lugar así de que vamos a elegir como ganador a new england entre mazatlán y dalas no vamos a ir por mazatlán y aquí en este orlando versus miami mi corazón dice messi pero en los últimos tres partidos que se han enfrentado dos ha ganado orlando y uno ha empatado así que pero como ahora hay un trío aquí yo voy a elegir a miami entre cruz azul y charlotte aquí voy a decir por charlotte ya que lo azul dio un papel no muy bueno en la fase de grupos aquí entre pachuca y houston dynamos vamos a elegir que va a pasar pachuca aquí ya elegimos entre ti los ángeles aquí va a ganar tigres porque porque va a ganar tigres porque tirana con ganas de ganar anda con sed de venganza entre columbias cruz y toluca va a pasar columbias cruz y se va a enfrentar entre cencinar y américa piense que aquí yo diría que ya está dura la decisión piense que creo que va a ganar el américa entre fidadelfia y new york fidadelfia aquí nos vamos por new england aquí entre mazatlán y miami aquí yo creo que si se le va a poner duro a al miami así de que pero lo va a salir ganando va a ganar y aquí va a pasar pachuca y tenemos las semifinales los ángeles versus tigres colombia versus américa miami versus pachuca y fidadelfia union versus new england perdón esto en cuartos de final aquí yo digo que va a pasar tigre ya di por ganadora tigre y aquí entre columbios cruz y fútbol club américa yo digo que va a pasar américa porque américa va a llegar con ganas de venganza porque o sea prácticamente los humillaron 4 a 1 4 a 1 el problema es que américa ya estaba clasificado solamente es nada jugando el primer lugar y puede que sea algo específico algo que no quisieran ayudar el 100% aquí va a ganar fidadelfia y aquí si mi inter de miami inter miami desde la cuna se queda eliminado y va para afuera y pasa pachuca señores aquí entre tires y américa yo creo que va a llegar américa a la final y aquí va a pasar fila delfio junio a la final y el ganador va a ser y la delfio junio y el subcampeón va a ser el américa señores por el tercer puesto yo creo que va a ganar tigres ok